Hola, bienvenidos a esta review. Hoy te voy a estar enseñando el nuevo celular Oppo A98, un celular de aproximadamente $4,500 pesos, un calidad precio por excelencia. Y curiosamente tiene microscopio, algo bien raro, pero bien entretenido y divertido. Pero bueno, vamos a comenzar por el unboxing. En esta caja color blanco recibes tu Oppo A98 5G. La caja es bastante minimalista, de hecho ni siquiera tiene imágenes del dispositivo, solamente a la izquierda tiene como que las características más importantes. Abrimos y dentro vamos a encontrar una cajita, aquí vas a encontrar un pinchito para extraer la bandeja SIM, dos manuales y por último una funda transparente de plástico. Acá tenemos el celular, vamos a dejarlo a un lado. Acá tenemos el cargador, es un cargador bastante grande ya que es un cargador de 67W para carga súper rápida. Y es conector tipo europeo, pero fuera de la caja venía también el adaptador, así que no te preocupes de eso. Por último tenemos el cable de USB, el cual es tipo A a tipo C. Y si te fijas, el packaging de este dispositivo es así como muy minimalista, premium y ahora que en lugar de utilizar plásticos utilizan cartones. Y por acá tenemos el celular, que como puedes ver también la funda de este celular es como de papel en lugar de ser de plástico. Ya sabes que ahora todos son eco-friendly. Le quitamos los calzones y aquí está ahora sí el celular a detalle. Se siente de buen peso, como un celular bien sólido y los acabados también se sienten de buena calidad. Se percibe bastante premium. Y la parte más bonita sin lugar a dudas es esta parte trasera, donde tiene un diseño como tipo mate con unas líneas brillantes muy bonitas. Y es un acabado en plástico. Los bordes son plateados y también son plástico. Al frente tenemos la cámara de selfies, que como puedes ver también ya lleva un protector de pantalla integrado, algo que se agradece. Por la parte de arriba no hay nada. A la derecha tenemos el botón de encendido y lector de huella dactilar. Por la parte de abajo tenemos uno de los dos altavoces, puerto de USB-C y el ya casi extinguido, conector de jack 3.5 que es para audífonos. Del lado izquierdo tenemos los botones de volumen y la bandeja de sim que acepta dos nano sim o una nano sim y una micro SD. Y por último la parte trasera que como ya viste tiene un diseño bien bonito y en este caso es de color azul, pero también hay en otros colores. A mi ver creo que este es el color más llamativo, ya que no es un azul sólido, sino que tiene así como un degrado muy bonito. Según como le dé la luz, lo vas a ver de diferentes colores. Y además siguiendo la línea del módulo de las cámaras tiene esa parte como brillante con muchos brillitos. Es un diseño que no pasa desapercibido. Encendemos y como puedes ver tiene un sistema modificado por Oppo llamado ColorOS, pero básicamente es Android 13 modificado. Las modificaciones son más que nada el apartado visual, que la verdad es que el sistema sí se percibe como más bonito. Pero no te preocupes, sigue siendo Android 13. Lo que sí es que el sistema viene lleno de aplicaciones basura. Algunas tiendas de aplicaciones, aplicación para cambiar los temas, un navegador que no es Google Chrome y hasta tiene preinstaladas aplicaciones como Netflix, Facebook, Snapchat, Spotify, LinkedIn y extrañamente hasta Genshin Impact. Así que si no usas todas estas aplicaciones pues las vas a tener que ir desinstalando. En cuanto a configuraciones, no encuentras ninguna configuración extra fuera de lo normal, salvo la expansión de memoria RAM, que pues ya tampoco es tan extraña que digamos la veo en todos los celulares. Y en configuraciones de pantalla que puedes elegir entre 120 Hz o 60 Hz de tasa de refresco, aunque ya viene default en 120 Hz. El celular cuenta con una pantalla de 6.72 pulgadas, resolución Full HD+, 2400 x 1080. Como ya te dije, tasa de refresco de 120 Hz, o sea se ve súper fluida. Y es un panel tipo IPS, pero de los de máxima calidad. Se ve casi comparable con un panel AMOLED, así que gracias a esta pantalla el celular se percibe de muy buena calidad, se ve muy premium. Los colores son bien vivos, la pantalla se ve muy fluida y para disfrutar tu contenido multimedia está espectacularmente bien. Y si estabas pensando que solamente tiene un altavoz, pues no, tiene dos. Uno que está en la parte de abajo y el que se utiliza para hablar por teléfono, ese también funciona como una bocina, así que tiene sonido estéreo a doble altavoz y es de muy buena calidad. Además que tiene un volumen fuertísimo y no distorsiona. Por supuesto no es un sonido premium de un celular de gama alta, pero es lo que esperas en un gama media. Ya en conjunto, la pantalla y el sonido, tendrás una experiencia muy agradable. El único punto a mejorar en las pantallas casi todo el tiempo es el brillo. Si estás en exteriores en un día súper soleado, sí que vas a batallar para ver tu contenido. Hablando de rendimiento, cuenta con 8 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento y un procesador Qualcomm Snapdragon 695 5G. ¿Escuchaste bien? Tiene Snapdragon no MediaTek. Los que ya saben qué onda con los procesadores, pues no necesitan más explicación. Pero para no hacerlo tan complicado, haz de cuenta que Snapdragon es el máximo referente de procesadores en móviles y digamos que son los que tienen más calidad, mejor rendimiento, mejores temperaturas, mejor tecnología y también más compatibilidad, lo cual es muy importante. Ya que puedes tener un celular con más o menos el mismo rendimiento con un MediaTek y con un Snapdragon y seguro el Snapdragon va a tener más compatibilidad con muchos videojuegos y van a rendir mejor por el simple hecho de que los desarrolladores desarrollan pensando en Snapdragon. Una ventaja muy buena en cuanto al rendimiento. Y así fue, tiró 437 mil puntos en el benchmark de Antutu. Ese puntaje lo han dado muchos celulares que he probado en el canal con procesadores que no son Snapdragon y no tienen compatibilidad. Con Fortnite, Genshin no lo puedes subir más de gráficos medios y juegos como Call of Duty se quedan solamente en gráficos medios también. Pero con este poderoso Snapdragon 5G podía correr sin ningún problema el Fortnite. Obviamente no a los gráficos más altos, estaba en gráficos medios casi tirándole a bajos pero se podía jugar perfectamente bien. Y si querías mejorar más el rendimiento simplemente bajabas un poco los gráficos y listo tenías los 60 cuadros. Y estamos hablando de que Fortnite es un juego que no corre en muchos celulares. El Call of Duty por ejemplo me dejaba ponerlo en gráficos máximos pero tasa de frames muy alta, no en máxima. Si quisieras aprovechar la pantalla de 120 Hz de este celular en Call of Duty puedes subir a frames muy altos que ya serían 120 Hz pero tendrías que bajar los gráficos a máximo. Pero aún así es justo lo que te estoy diciendo, te permite ponerlo en gráficos máximos cosa que con otros celulares con el mismo rendimiento no te permite. Y eso es porque casi todo está muy optimizado para los Snapdragon tienen más compatibilidad y mejor rendimiento. Y bueno, Call of Duty corría espectacularmente bien. Genshin Impact lo puse en gráficos máximos y si bien no iba tan clavado a 60 cuadros sí que se sentía muy fluido. Seguramente si lo pones en gráficos medios ahora sí que tendrías un rendimiento de 60 cuadros. Igual eso no significa que sea el celular más potente ni nada por el estilo, de hecho le puse un videojuego que es de carros y de mundo abierto y que aparte está muy mal optimizado y este para que veas tenía que ir en gráficos bajos, quizá gráficos medios para que pudiera ir a 60 cuadros. Porque aunque por algún momento este celular te da la sensación de ser un gama alta, pues no deja de ser un gama media bastante económico. Así que definitivamente es un calidad precio. Solo por testear un poco más le puse el Minecraft a 22 chunks y se podía jugar bien. En otros celulares con este rendimiento ya cuando le pones 24 chunks tiene demasiado lag, pero en este no era tan notorio lag, o sea que sí que lo podías jugar muy bien. Y a 12 chunks pues obviamente nada de lag. Y le puse también de paso God of War y este para que veas iba clavadito a 60 cuadros, se sentía super fluido. Porque por supuesto que Snapdragon también tiene mejor compatibilidad en emuladores. Definitivamente en rendimiento este celular es una joyita. Es lo que los gamers pobres como yo siempre estamos buscando. Un celular muy barato que te permita jugar absolutamente todo decentemente. O sea que tenga muy buen rendimiento. Ya sabes los calidad precio. Y bueno igual en aplicaciones ya ni te cuento las corre como mantequilla. No importa si es el Google Maps, el YouTube, el TikTok, muchas aplicaciones si te pasas entre ellas. Si con los videojuegos corren gráficos altos pues las aplicaciones de redes sociales y eso las corre al toque no vas a tener ningún problema. Definitivamente un 10 en rendimiento. En cuanto a cámaras tiene la principal de 64 megapíxeles y la frontal de 32 megapíxeles. Pero adicional tiene una cámara que sirve como microscopio de hasta 40x. La instrucción para utilizar este microscopio es poner el celular en la superficie en la que quieres grabar y luego lo vas levantando muy lentamente hasta que logra enfocar. No sé de verdad quién utilizaría este tipo de cosas, pero es de lo más divertido que he probado. Puedes ver tus pelitos de la mano y se ven bien gruesos. Esto que ves aquí es una microfibra. También le saqué fotos a un sillón y se ven los pelos. Esto que ves aquí es una pata de gato y estos son los pixeles de un celular. Y mira, si le metemos un poquito de blur, ahí ya toma forma. Es el logo del tío Megafire. De verdad es bien divertido. Y bueno, en cuanto a las otras cámaras, la frontal y la principal lo hacen espectacular. Incluso hay un modo HD que te permite que las fotos tengan más resolución por si le quieres hacer mucho zoom. Y tanto la cámara frontal como la trasera desempeñan bastante bien. Bastante bien para hacer un gama media, digo. Y también puede grabar video en 1080. Te voy a dejar un par para que veas. Hola Rayo McQueen. Te juego una carrera. Fierro perro, pero el que gane le va a llenar el tanque lo otro. Órale, ya está pues McQueen. Déjame acomodo. En sus marcas. ¡Listos! ¡Te voy a ganar Rayo McQueen! ¡El oficial! ¡Alto ahí! ¡Es la policía! ¡Va en exceso de velocidad! ¡Me dieron McQueen! ¡Me dieron! ¡No pasa nada! ¡Sí! ¡Me salvé! ¡Y se murió mi amigo! ¡Acá está! ¡Cómo hizo la teletransportación! Hoy te voy a enseñar el nuevo Oppo A98 5G. 5G. Y aquí estamos. ¡Sí amigos! ¡Este es mi setup gaming! Pop de lo que ve el tío Megafire cuando está trabajando. Aquí. Mamirolas.com ¡Oh! Ahí grabo con la camarola. Luces LED. Un mando. El oficial. El oficial de policía. Hola gatitos. ¿Hay algo que les gustaría decir? ¿Hay algo que les gustaría mencionar en el video? Eso pensé nenes. Calladito. Se ve más bonito. Y el Messi. El Messi no quiere comer. Tampoco quiere opinar. ¿Opiniones Messi? ¿Opiniones del nuevo celular Oppo que estamos testeando? ¿Messi? ¿Messi? ¿Por qué me ignoras Messi? ¿Por qué? Cheque de la barbería. Bonito y bello. Nuevecito de paquete. Solo me falta el sello. Aquí no acaban las cosas buenas de este celular. ¿Te acuerdas que te dije que tiene carga de 67 watts? Pues según la página tienes carga completa en 40 minutos. Y lo confirmo. Aquí lo puse a cargar. El celular estaba al 24% y puse un temporizador. Acá como puedes ver habían pasado 41 minutos y el celular estaba al 99%. En lo que lo desconecté se puso al 100%. Esto es muy bueno porque con 20 minutos que cargues el celular ya tienes el 50% de la batería. Y es una batería de 5000 mAh. O sea que te tiene que durar el día o hasta dos días según tus usos. Bastante bueno. En conectividad tiene todo lo necesario. Bluetooth, Wi-Fi hasta 5 GHz y daba el tope de mi red que son 300 MB. NFC para pago con tarjetas o lo que sea que ocupes el NFC. Bluetooth por supuesto. Y redes móviles hasta 5G. Claramente también GPS así que no te va a faltar nada. En desbloqueo tienes huella dactilar y desbloqueo facial. El de huella dactilar es rápido y sorprendentemente el desbloqueo facial es rapidísimo. Apenas prende la pantalla y el sensor ya te reconoció la carota y ya está desbloqueado. Supongo que esto también en parte es gracias a su procesador Snapdragon que está muy bien optimizado. Y básicamente eso es todo de este celular que tiene un precio aproximado de $4,500 pesos. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link para que vayas a verlo. Mi conclusión es que es un calidad precio por excelencia. Se defiende muy bien en el rango de precios que se encuentra. Seguramente debe de ser de los mejorcitos y además últimamente la marca Oppo ha cobrado bastante nombre. Tú tienes la última palabra, déjame saber si te gustó el celular. Yo por aquí dejo este video, nos vemos en la siguiente y... ¡Cambifero!